Muchas bendiciones amigas y amigos El día de hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes el horóscopo acuario soltero julio 2017 expresado por los cielos certificado por la rueda de la fortuna del emperador y el sumo sacerdote serán los cielos los que se expresarán para usted y con respeto dichas tres cartas les certificarán cada palabra que le irán los cielos pero antes debo decirle que hay tres aspectos astrológicos brillando en los cielos verdaderamente relevantes que son importantes conocerlos en el amor soltero julio 2017 miren esto, escuchen esto, sol en casa 3 la soledad no será un obstáculo para soñar con el amor sol conjunción Marte, una ruptura significa la oportunidad para levantarte nuevamente solo posición Plutón el amor emergerá como una flor que al elevarse a los cielos llegan los cuervos pero no logran deshojarla porque está destinada a brillar en lo alto, que bonito verdad ahora si preparados acuario para recibir el mensaje directamente desde los cielos se habla de vientos que vienen a llevárselo viejo así como la metáfora es la siguiente así como en un jardín ya hay hojas viejas hojas que se están secando y llegan los vientos a llevárselas así tú podrás observar como llegan vientos a llevarse todo lo que es antiguo todo lo que ha pasado en el amor tendrás la oportunidad de regenerarte y crecerte en el amor como flor nueva, como planta que renace con flor nueva y florece hacia los cielos y se eleva hacia los cielos ese renacimiento te lo trae la carta del emperador que es poder, regeneración y poder al mismo tiempo el brillo de la flor te lo certifica la carta del sumo sacerdote ahora bien, se está hablando para usted de como un martillo muy fuerte que llega a intentar pisarte podrás encontrar adversarios en el amor muy fuertes personas que intenten ser más agresivos más vivos, más pilas que tú y que le puedan ofrecer a tu pareja promesas de llevarlas a los cielos promesas que en realidad tú te sientas en poca capacidad para competir con esas promesas que le hagan a tu pareja se habla de que podrás sentir gran capacidad de comprensión y entendimiento para abordar todo lo vinculado con el amor pero habrán personas que te rodearán que estarán en capacidad de ofrecer mucho más que tú en el amor que se sentirán con la fortaleza de ofrecer mucho más que tú en el amor a otros especialmente a esa persona que tú anhelas que tanto anhelas por lo tanto por lo tanto será verdaderamente relevante que te logres crecer con hechos frente a la adversidad adversidad que viene representada por la carta de la rueda de la fortuna al revés por lo tanto tu templanza y el brillo de tu corazón jugará un papel fundamental para hacerle entender a tu pareja con hechos reales no con promesas todo lo que pueden ir construyendo juntos para así ir solidificando una futura relación se habla de que entenderás que la vida se construye paso a paso palmo a palmo y en la medida que vas construyendo esos cada peldaño con tu mano derecha mira la siguiente metáfora así como aquel que construye una escalera que se dirige a los cielos y esa escalera que se dirige a los cielos conecta con un castillo celestial así tú podrás entender que la relación de pareja puede brillar por lo alto pero requiere esfuerzo requiere materiales y requiere impulso personal para que con tu mano derecha le puedas extender tu mano derecha a tu pareja e invitarla a surcar contigo los niveles más altos los niveles más elevados que conduzcan hacia ese amor elevado hacia ese castillo celestial que tienes en mente y preparado y ese castillo celestial ¿sabes quién te lo certifica? la carta del sumo sacerdote que ven en pantalla porque el sumo sacerdote definitivamente viene a representar los niveles más elevados que bonito ¿verdad? recuerden este fue el horóscopo de Enrique estoy para apoyarlo cada día desde www.com welcomeme.blogspot.com muchas bendiciones a todos